Bienvenidos a mi canal chicas, me llamo Loisin y por hoy les tengo un video de Halloween, de Navidad Les voy a enseñar un maquillaje y un par de outfits que se pueden poner para su tiempo de Navidad O si van a salir o si van a estar en la casa, van a ver variedades También les voy a enseñar este maquillaje bien simple, bueno no simple pero como que todo el mundo lo puede hacer y es bien rápido So ya, vamos a comenzar de una vez con el video Ok, so lo primero que voy a hacer para este look es, bueno ya me hice las cejas, la hice fuera de cámara porque me toma demasiado tiempo So lo primero después de las cejas es, voy a coger este concealer, este es de ALF, pero tengo que cruzar la pierna So este es de ALF, el 16 Hour Cameo Stick y lo voy a usar, este es en el color Fair Warm que es un color bien blanco Y lo voy a usar solamente para usarlo como un primer para la sombra Me gusta usar este porque es bien grueso, como bien thick y la sombra se pega muy bien Y me gusta usar un color tan clarito así porque los colores se ven más poderosos y como que de verdad se ven intensos La paleta de James Charles, la Morphe Mini Palette Y creo que voy a usar un color medio naranjito creo Oh yeah, como este naranja que está aquí, como ven Y voy a agarrar una brocha de difuminar esta Esta es de Morphe, la M518 Y como ven es bien para, bien fluffy Y la voy a poner aquí, y como ven esta paleta es bien pigmented Pero también lo que le ayuda es el primer, es el concealer que uso de abajo Que es bien grueso y bien blanco, eso como que hace que el color se pegue muy bien Y solamente voy a usar este naranja para que el color, para la transición Porque el color que quiero usar es rojo Pero solamente voy a poner un poco de esto para que suavice un poco el rojo Y ahora con una brocha, vamos a decir como un packing brush o un flat brush Voy a coger este rojo de la paleta Que ven aquí Una brocha más o menos así, pequeña, blending brush Y voy a difuminar ese rojo aquí arriba Antes de agregar más Y es para que no se vea esa línea ahí Primero voy a agarrar este marrón aquí Que es como un marrón bien oscuro Así Y lo voy a pegar lo más que pueda del ojo Aquí del lash line Como ven estoy topando Para que se vea difuminado Ok Y ahora voy a agarrar el negro que está ahí de la paleta Como ven es un negro negro Y lo voy a pegar A donde está la línea del lash De las pestañas Pero no voy a subirlo para arriba para nada Ok So Lo hice como que se ve así Porque cuando se ponga la pestaña Se va a ver muy bien So no se preocupen Que ahora mismo se ve un poco raro tal vez Pero se va a ver muy bonito Cuando terminemos So lo que voy a hacer es coger esta paleta Creo que es una paleta de highlights Es de Catrice Cosmetics Y es la The Ultimate Chrome Collection Palette No sé por qué me tomó tanto tiempo para leerlo Pero es una paleta como así de eye shadow De como Highlights Son eye shadows pero son bien brillosos So creo que voy a usar este aquí Que es como Tira rosadito No sé si pueden ver Pero es como Tira rosado Es blanco pero tira rosado So voy a poner eso Aquí en la esquina del ojo Para navidad queremos que nuestro maquillaje Dure mucho tiempo Voy a usar este primer De NYX Professional El Bear With Me Primer Es como una gelatina Ven así Y voy a poner esto por toda la cara Para mi base por hoy Voy a usar una que es un poco más oscura Para mi cara Es la de Too Faced La Dew You Foundation Y la voy a mezclar con la base de Becca La Ultimate Coverage Complexion Que es muy blanca para mi Y eso va a ser una mezcla perfecta En la cara Las dos bases son como un poco mojadas Como dewy Subtitles Primera Para contornear, voy a usar la paleta de Coastal Essence de Tan Concealer Palette. Yo hice un review en todos sus productos, so vayan a chequear este video. Si escuchan algo por ahí atrás, es mi nuevo ferret que está haciendo mucho ruido. ¡Stinky! Voy a usar este color aquí mezclado con este para hacer el contorno. Este es Stinky. Él tiene un Instagram, Stinky the Ferret. Él se llama Stinky, que en español es como Hediondo. Él no huele más, sino que me gusta ese nombre cuando busqué en Google nombres para ferret. Ese fue el nombre que me gustó más para él. A ella le encanta jugar, eso es lo que más hace. Es un baby, él solamente tiene tres meses. No crece más de ahí, ese es su tamaño. Es más o menos un poquito más grande que Max y Rey en largo, pero es muy chiquito. Es más chiquito que los dos combinados. Esa es su carita aquí. Parece un ratoncito, pero a él le encanta jugar. Como les digo, le encanta caminar en la casa entera. Y todo eso, so yeah. Vayan a seguir a su Instagram. Voy a poner muchos videos de él, haciendo toda su loquera que hace, porque hace muchas cosas raras. Y para concealer voy a usar este de Milani en el color 120, que es un poco muy clarito. Y va a ir bien con la base, porque la base es un poco más clara que yo. ¡Gracias! Y para setear la cara voy a usar esta paleta de Pop Beauty con una brocha plana, así, para poner el polvo. Y voy a usar el color banana y translúcido. La de Charlotte Tilbury. Voy a usar esta paleta aquí. Y voy a usar este color aquí. Y voy a usar este color aquí. Y voy a usar este highlighter, este Ofra, el color Star Island. Tienen que poner un highlighter bien brillante para que Santa Claus se encuentre esta noche. Recuerden de que desde el final del video, porque van a ver outfits y todo eso, para tener opciones. Ok, so para el labial voy a coger un poco de este concealer aquí en mis manos. Y voy a usar este labial aquí, el de Spice. Y para labial le voy a poner un poco de este de Pixi, que es el color Sorbet. que es como un azulito así, pero es transparente. El primer outfit es este aquí. Es una blusa, una enteriza de leather con unos jeans altos, así. Y lo pueden poner, les voy a enseñar con qué. So si vas a salir, o si vas a estar en la casa, se puede poner unos botines así, que son un poco altos. Y para agregarle un toque un poco de navidad, tengo aquí como ven en el espejo, una media roja, como de tela, así, como suavecita. Vamos a ponerle nuestras botas. Y eso ya de ahí le agrega un poco de, como de color. En el espejo, así se ve con las botas, una media roja, se ve bien bonito. Si como quiera todavía le quiere agregar un poco más, un toque más navideño, puedes ponerle una chaqueta roja. Como esta. Y este le agrega ya un toquecito un poco más elegante también. Y un poco más así como de navidad. Este es el outfit que me voy a poner para navidad yo mismo. Como voy a estar aquí en la casa y no quiero ponerme como un poco muy, muy exagerado. Pero todavía quiero verme bonita para navidad. Este es el que yo me voy a poner. Este vestido también es una opción bien, bien bonita. Es un vestido como de materia silk. No sé si pueden ver aquí en cámara. Bien bonito. Yo me la pondré con estas zapatillas que son como negras, brillosas, así. Con todo, solo hay que agregarle un toque de navidad, una cartera roja o algo así. Y se ve bien, bien bonito. Como ven ahí en el espejo con unas zapatillas así. Y por ejemplo, si van a salir afuera de un pronto, se puede poner este abrigo que es bien bonito y bien calientico. Solamente para salir afuera. O si se quieren quedar con el puesto así la noche entera, le agrega como un toque navideño al vestido. O se lo pueden poner aquí. Así. Y se ve bien de navidad. Y por último, como ven, es esta blusa aquí con los... No sé cómo se dicen. Tienen las mangas anchas, así como de campana. Y los pantalones también son así, como ven en el espejo, son de campana también. Esos pantalones me quedan un poco flojos aquí de la cintura. Pero todavía se ven bien bonitos. Son bien cómodos. Me puse las zapatillas estas, la misma de la otra, con el otro outfit. Este es como un outfit más verde, porque normalmente la gente se pone rojo o blanco. Pero también se pueden poner verde para navidad. Esta blusa fue en otro video que sacamos, que saqué hace par de días, en el verano creo que fue. Si vayan a chequear este video también. Lo voy a dejar aquí. Pero este es uno de los outfits. Bueno, el último outfit. Creo que con un abrigo negro o si se van a quedar en la casa está bien. O con una chaqueta negra o hasta con una chaqueta roja. Se vería bien, bien bonita. Y eso es todo para este video, chicas. Ojalá que les gustó el maquillaje y los outfits. Déjenme saber si les gusta el maquillaje en videos así como maquillándome y enseñándoles par de outfits. Recuerden de seguirme en Instagram, Glam by Jane. Recuerden de seguir mi nueva página de maquillaje y de uñas. Que ahí solamente voy a estar poniendo como cosas de uñas y maquillaje y todo eso. Y recuerden de seguir a Stinky the Fairy. También le voy a poner aquí su Instagram. Denle like a este video. Suscríbete a mi canal si no estás suscrita. Y nos vemos a la próxima.